Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a ver cómo hacer para poder actualizar una computadora. En este caso tenemos una HP y el cliente nos pidió ponerle más memoria RAM y ponerle un disco rígido más rápido. También ponerle Windows 7. En este caso esta máquina viene con 2 GB de RAM, viene con Windows Vista, como podemos observar acá, que viene con la etiquetita. Así que tenemos la licencia original, el Windows 7, que le vamos a estar instalando ahora. Y le vamos a poner este disco rígido, que es un disco de estado sólido de marca Kingston. Y la memoria, que en este caso ya la instalamos. Ahora, para poder acceder a la computadora, lo que tenemos que hacer es acostarla, una vez que está acostada la computadora, la vamos a girar. Y como podemos ver, acá tenemos dos tornillos. Lo que tenemos que hacer es desatornillarlo, tiramos la tapa hacia este costado, casi como si fuese un clon, y acá podemos ver que tenemos el acceso al motherboard y el disco rígido que podemos ver acá. abajo de esta caja metálica, que es para poner discos rígidos externos. Ahora te lo voy a mostrar, voy a girar. De este lado tenemos el compartimiento para ponerle las cajas de discos externos. Entonces, para poder acceder al disco rígido que está abajo de esta caja, deberíamos sacar esto. En este caso tenemos el disco rígido que vemos acá y el otro disco rígido que está abajo. Así que uno de ellos vamos a averiguar cuál es el primario y cuál es el secundario para después ver de cuál vamos a reemplazar. Porque vamos a dejar uno solo, que lo vamos a utilizar para guardar datos, y el otro lo vamos a reemplazar con este que sería el nuevo. Para poder avanzar, en este caso tenemos de este costado unas trabitas, que ahora te voy a mostrar cuando saques la tapa, que hay que levantarla. Entonces cuando levantamos esas trabitas, uno puede empujar el frente hacia adelante, como podemos ver, y ahí sale. O sea, las trabitas que no viste recién son estas que ves acá. Como podemos ver acá, tenemos tres, hay que levantarlas y una vez que las levantamos, esto sale fácilmente. Después una vez que procedimos con eso, acá tenemos otra trabita más, que esta también hay que levantarla, y empujamos hacia adelante. En este caso no va a salir. ¿Por qué no va a salir? Porque muchas veces este tipo de gabinetes poseen un tornillo o dos tornillos acá. En este caso tiene uno solo, así que vamos a tener que removerlo. Una vez que sacamos el tornillo, ahí sí, lo levantamos y como podemos ver, ahí sale casi completamente. Si uno quisiera, lo podría sacar completamente, pero habría que desconectar los conectores que vemos acá. Para eso voy a girar la computadora para que puedas verlo más de cerca. Como podemos ver estos conectores hay que apretarlos y sale sin ningún tipo de inconveniente. Tiene dos trabitas y después tenemos las últimas dos trabitas o los últimos dos conectores que uno es del disco rígido. Tenemos las dos trabitas acá y vamos a tener que apretarlas para poder sacar una y la otra. listo. En este caso sacamos la de corriente, como podemos ver acá, hay que apretar el pedacito metálico que vemos ahí y hay que hacer lo mismo con el otro con el conector SATA. Siempre apretarlo para que salga fácilmente. Una vez que logramos eso, levantamos acá nuevamente y termina de salir todo esto. Acá como podemos ver disponemos del disco rígido y el adaptador como te había comentado anteriormente. Acá tenemos el disco rígido y el adaptador. Ahora vamos a abrir la caja del disco rígido nuevo, siempre haciendo una incisión, hay que tener mucho cuidado cuando uno corta este tipo de plástico porque a veces es un poco engañoso y te puede llegar a cortar. Y acá tenemos el adaptador por si lo ponemos en una notebook donde necesita este suplemento para poder entrar y acá tenemos el disco rígido. Acá como podemos ver tenemos los agujeros para los tornillos y lo que podemos hacer en este caso, obviamente como el disco rígido es más chiquito y este es más grande, lo que podemos hacer es lo siguiente, uno o conseguir un adaptador para que calce exactamente igual o si no, en este caso podríamos agarrarlo con un tornillo. Total, este tipo de disco rígido no tiene vibración ni nada y si uno lo agarrase bien acá no debería pasar nada. Podemos poner el disco rígido acá y con el destornillador lo sacamos. Listo, ahí salió fácilmente y ahora podemos colocar el disco rígido casi de cualquier posición. Lo que tenemos que hacer en este caso es hacer coincidir justo el agujero que tiene acá con este de acá y poner el tornillo. Tenemos que agarrar un tornillo que tenga paso fino, o sea que la rosca sea fina porque las que vienen original para el otro disco rígido no va a funcionar, siempre tener en cuenta de poner la rosca que corresponda y ponemos el tornillo acá. Lo podemos hacer girar con la mano un par de veces y después con el destornillador lo terminamos de ajustar. Listo, como podemos ver el disco rígido quedó firme, aunque tenga un solo tornillo es suficiente para poder agarrarlo. Por ahí si fuese un disco rígido de los tradicionales sería ideal agarrarlo de los cuatro lados o mínimo de dos lados. Una vez que lo tenemos así, lo que podemos hacer es ya colocarlo como estaba antes. Lo ponemos de esta manera, vamos levantando acá el plástico y eso sería todo. Igual, antes de proceder con esto, te voy a mostrar algo más, que era la actualización de la memoria. Como te había dicho anteriormente, la memoria está justo acá, acá abajo. Ahora vamos a hacer un mejor plano. Bueno, como podemos ver, tenemos bastante cablerío, pero bueno, así son las PC. Y si nos corremos acá un poquito, corremos acá un poquito los cables, podemos ver que tenemos cuatro placas de memoria. Ahora voy a sacar una para que veas cómo es. En este caso, yo ya le había puesto a esta computadora dos gigas más de memoria en cada banco. Así que en total tiene seis gigas, tenía la máquina dos y le puse dos de cuatro. Como podemos ver, acá tenemos la memoria. Lo único que hay que ver es el tipo de memoria que lleva. En este caso tiene memoria DDR2. Lo que es importante es la muesca que puedes ver acá. Tiene que coincidir siempre con la del motherboard. Si no, no va a funcionar. También tenés que ver el tipo de velocidad que lleva el motherboard, o sea, el tipo de memoria. Y siempre hacer presión como para que calce y vas a sentir un ruidito. Ahí está. Ahí escuchamos el ruidito. Ahí pudimos ver que calzó y que pudo enganchar de ambos costados. Esto es fundamental. Y una vez que logramos eso, la memoria ya debería estar perfectamente colocada. Así que ahora lo que tenemos que hacer es ponerle el disco rígido, como te había dicho. Y después vamos a cerrarla. Bueno, acá tenemos el disco rígido nuevo. Lo vamos a calzar acá. Listo. Ahí sentimos que calzó acá el plástico. Lo que tenemos que hacer es después atornillarlo acá adelante en el agujero que corresponde. Y eso sería todo. Ahora otra parte importante, obviamente. Ahora ya no tenemos el disco rígido viejo conectado. Vamos a dejar conectado esto. Y vamos a tener que buscar el cable del disco rígido, que acá tenemos el serialata. Vamos a tener que hacerlo coincidir con el de abajo. Obviamente en este caso va a ser un poquito más complicado, porque ya colocamos esto. Si no, lo que podemos hacer es también retirarlo un poco y verificar de poder hacer la conexión. Si nunca existes este trabajo, es lo mismo. Acá vas a tener el conector chiquito, que es el serialata para los datos. Y después vas a tener el conector grande, que es para la energía. Así que básicamente tendrías que hacer lo mismo, pero en el disco rígido nuevo. Bueno, una vez que colocamos el disco rígido, volvemos a poner la tapa. Siempre va a enganchar primero de un lado y después del otro. Hacemos presión y ahí sentimos el ruidito de que hay calzó. Después lo que podemos hacer es colocar la tapa esta. La cerramos y tendríamos que enchufar la PC. Obviamente conectar el disco rígido, conectar la computadora, ver qué ande todo y eso sería todo. Si tenés dudas, como por ejemplo en este caso, si este disco rígido es el primario o es el secundario, lo que podés hacer es desenchufar uno. Ves si la máquina arranca, se arranca bien. Significa que el que dejaste es el primario que tiene el sistema operativo. Y si no funciona, significa que el que vos sacaste, obviamente sé que tenía el sistema operativo y dejaste el secundario. Así que eso es básico. En el caso que este sea el disco que tiene la información, lo único que hay que hacer, si hay que sacar este tipo de disco rígido, es muy sencillo. Hay que sacar los cuatro tornillos que vemos ahí y de esa manera podemos sacar el disco rígido, poner el otro disco rígido o únicamente dejarlo con el disco rígido de estado sólido. Y eso sería todo. Espero que te haya gustado este video. Y cualquier cosa, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.